Estamos de regreso, esto es Cultura Radio Ritmo 96.5, canciones navideñas de aquí a Saturnalia. Pero ese es de Año Nuevo, ese es de Año Nuevo, ese no es navideño. Es navideño, es Saturnalia, se toca en Navidad. Se toca en Saturnalia y vamos a tocarla de aquí al 25 de Diciembre para celebrar el día del nacimiento del Sol, el 25 de Diciembre. Así que nada, hace mucho tiempo que no lo hacíamos, hoy toca consulta. Recuerda que puedes enviar tus situaciones debido a tus problemas a través del Instagram de Cultura de OporDM. Y con mucho gusto vamos a leer tu situación de forma anónima. Solamente nosotros vamos a ver quién eres, porque siempre compartimos la foto para ver qué tan lindo o linda eres. Atención Lili que no lo voy a repetir. Dice de la siguiente forma. Él me lo mandó larguísimo, súper descoordinado y después como que me lo mandó de nuevo organizado. Dice aquí, aquí está lo mismo que quiero consultar, pero más ordenado. Yo conocí una chica en la universidad en mi misma sección de clases. Incluso me sentaba delante o detrás de ella, porque junto a ella se sentaban dos compañeras mías de primer cuatrimestre. Ojo, cabe destacar que vamos en el décimo cuatrimestre y que la chica que yo conocí fue hace unos cuatro o cinco. El punto es que le escribí privado como todo un intruso a su WhatsApp. La tipa me rebotó varias veces hasta que un día ella me agregó y colocó una foto de ella en el estado, el cual yo reaccioné con emojis y diciéndole que el afro se le veía muy bonito. Pues luego de esto, cuando nos veíamos face to face, yo le tiraba ojitos lindos. Pasó el tiempo, empezamos a charlar un poco más privado, también molestando un rato en clase, saliendo a cenar, algo después de las salidas de clase, entre otras cosas. Llegó un momento que le dije que ella me gustaba, que me atrae su personalidad, y pues solo reaccionaba con carita sorprendida, en cual se lo sigo diciendo y reacciona igual. En este caso, entra que tengo un mejor amigo, el cual siempre salimos a compartir, pues como yo tengo alguien que me gusta, o sea, la misma tipa de la uni, empecé a invitarla para seguir conociendo. Es decir, la parte del amigo yo lo leí, viene la parte. Sí, porque la parte del amigo fue como de más. Sí, 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 vea el punto, vea el punto, vea el punto. Llevo cinco meses saliendo juntos, y pues nada, me dicen que no, al menos que tenga, perdón. O sea, ya unos cinco meses saliendo juntos, y pues nunca me dice que no, a menos que tenga otros compromisos. Para no seguir dándole larga al consulta, le digo, le sigo diciendo a la tipa que me gusta, ya nos besamos, tuvimos relaciones, seguimos saliendo, pero al final del día no he recibido una respuesta de que desea algo más que una amistad conmigo. En fin, me ha dicho que no me quiere dejar ir, que no desea una amistad, o sea, como dejándome saber que desea la relación, pero aún no está lista muy clara, y estamos dejando que las cosas fluyan. Pero fluyendo, ya llevamos siete meses, por así decirlo. Anónimo, necesito que me den un consejo a ver qué hago con la chica. ¿Estás jugando conmigo, o realmente quiero una relación seria? Espérate, ahora dímelo tú en tu palabra, por favor. Básicamente lo que él quiere decir es, yo soy un hombre ingenuo universitario, me enamoré de una chica que viene a un curso, y conecté con ella. Tuve intimidad, tenemos sexo, cada vez que le invito a salir, cuando ella puede, obvio, ella acepta, ya que soy yo el que pago. Pero ya yo me estoy asfixiando solo, y estoy tratando de acercarme a ella de forma más seria. ¿Qué sucede? Ella me da palalga. Pero ella me dice que no, que me quede ahí, que próximamente eso viene, pero que me quede ahí. Él está desesperado, él quiere meterse en amores, y ella parece que está muy clara de lo que quiere. Ella se lo está dando a otro. Muy buena teoría esa. ¿Por qué te estás en la domenada? Porque te extrañaba. ¿Cuál es tu recomendación, Somalia? Lo que pasa es que ella no está segura. Ella está experimentando en la vida, pero no quiere decir que ella esté con otra persona. Erick. Yo corroboro con lo que dice Somalia. Es posible que ella simplemente tenga la mentalidad de que no quiere compromiso, y le gusta como el pan a la maja, y ya, y está ahí hasta... No, no, no. Yo soy más... Ahí hay otro hombre. Yo soy más de la teoría siguiente. Hay veces que las mujeres en esa edad universitaria están un poquito más claras que los hombres. Es decir, la mujer sabe disfrutar una buena cena, si tú me invitas, una buena salida, si tú me invitas, un buen sexo, si tú me invitas... Hay algo. Sigo, sigo viendo como un denominador. Pero... Si tú me invitas, entonces ella se siente bien con él en el aspecto de, tengo todos los beneficios de un noviazgo, pero no tengo novio. No. ¿Le llegaste? Esa es la nueva trampa de la mujer. Yo, yo, yo. Y hemos tenido varias situaciones, varias consultas de eso, que las mujeres se han empoderado ahora que tienen... Ponen a los hombres, habla con los palo de luz. No, no es sencillo. Tienen todos los beneficios de un noviazgo. Más sin embargo, no quieren un noviazgo. O piden tiempo para ver si llega el noviazgo. Caballero, mi recomendación es que usted le demande. Está gastando su tiempo en una joven que simplemente lo está utilizando. Si usted quiere meterse en amores, si usted quiere algo serio, ella no es para ti. Como dicen los gringos, she belongs to the streets. Es simple, señores. Ella tiene todo, él tiene todo lo que ella quiere, pero no es el hombre que ella quiere para él, para ella. Él tiene todo lo que ella quiere para ella, pero él no es el hombre que ella quiere para ella. Exacto. Es verdad. Básicamente, tú dijiste lo mismo que yo dije, pero en una frase de Shakespeare. Básicamente, tú dijiste lo mismo. Yo quiero estar contigo, pero no te quiero como pareja. Ella quiere básicamente... Eric, al micrófono. Ella quiere básicamente tenerlo ahí. Exacto. ¿Me entiendes? No, no es tenerlo ahí. No, no es tenerlo ahí. Pero Lili, Lili, pero déjame explicarle. Déjame tu opinión. Déjame explicarte. Ella, lamentablemente... ¿Tú opinas? Mira, hay varias probabilidades. Yo no descarto el hecho de que ella tenga otro hombre. No, Eric. Ni yo tampoco. Pero déjame, déjame... Ok, en mi opinión... ¿Y tú sabes cuál es ese hombre? En mi opinión. El que es para serio. ¿Y por qué tú no mandas callar a Joan y a ella? En mi opinión, porque él está corroborando. ¡Ah! La verdad clara. La verdad clara. Ella está conmigo. O está contigo, está con el diablo. Dale, sigue, sigue, sigue. La vuelta es, ella puede que tenga otra persona, ¿me entiendes? Yo no descarto esa posibilidad. Porque ella, de un momento a otro, se mete con otro. Ahora, la realidad es que cuando una gente, usted no la ve con esos ojos, de usted tener una relación con esa persona, esa persona puede ser lo mejor del mundo. Y no va a funcionar. No va a funcionar. Y sí, y lo mejor, cuando tú estás claro de eso, y tú no te esforzas a meterte con esa persona, por eso yo le aplaudo a la carajita, en realidad. ¿Por qué? Yo le aplaudo a ella. Porque lo está usando. Ella no lo está usando. Ella, por lo menos, le está siendo sincera. Mira, que si yo, que donde yo no voy, no lo tenga ahí. Tú le dices, mira, yo realmente no quiero nada serio. Si tú quieres, podemos meter mano, pero yo no estoy en nada serio. Ella nunca va a utilizar esa frase. 5-3-1-96-50. ¿Qué le recomiendas a este chico que está enamorado, pero la Jeva, al parecer, solamente disfruta de su compañía? Buenas. Buenas, buenas, mi hermano. Dímelo. Oye. Buenas. Yo que, de lo de ahorita que dijo él, y mira, eso es verdad, uno con la fea que practica. Para después, cuando uno que esté buena, ya uno tiene experiencia, uno sabe lo que va a ser. O sea, que está diciendo que el tipo es feo de la tipa. Sí, sí, buen punto. ¿Qué tú le recomiendas al caballero? Ah, yo le recomiendo, mira, ese tipo tiene otro, que le gusta. A él le gusta a él, le gusta como él la más. Entonces, quiere tener los dos. Entonces, cuando suelte el otro, se va a prisa con él. No. Yo lo dije. No. Buenas noches. ¿Qué le recomiendas a este joven estudiante? Que ruede durísimo, claro. A él le gusta la compañía y los cuartos. Míralo ahí. Que ruede durísimo a ella, porque a ella le gusta la compañía y los cuartos. Yo entiendo. Buena. Hello. Dime. Cuéntame, Yuli, ¿qué opinas? Te extrañé. Sí, mira, que ruede durísimo, definitivamente. Porque ella puede ser, sí, puede caber la probabilidad de que tenga otra persona. Porque, siendo honesta, las mujeres solemos a veces que cuando el que nos gusta de verdad o con el que queremos algo serio, no nos está haciendo caso, tenemos uno que no nos gusta tanto, que le falta algo. Cuántas verdades. Guau. Y como nos gusta lo que nos da, entonces ahí nos mantenemos. Cuéntame. Para no estar solas. Cáncer. Velo ahí. Continúa. Cúbrelo ahí. Ahora bien, el que se deje del victimismo, de que ella me tiene ahí, él está ahí porque le da la gana. Así mismo. Si quiere irse, se va ahí, punto. Es verdad. Entonces, asuma la responsabilidad de que él está ahí porque quiere estar ahí, porque simplemente él puede elegir simplemente irse y ya. Gracias. Un aplauso para el que. Gracias, Yuli. La voz de la comunidad. La dio. Cuando tú entres y eso está caliente, no es tan fácil. Ella le está dando la oportunidad al chico de que se dé cuenta de esa cosa que le falta a él para que conecte con ella. ¿Por qué las mujeres entienden que el hombre tiene que darse cuenta de algo? ¿Usted no tiene boca? Tien sí. ¿Para pedir recarga si tiene boca? Escúchame, Joan. Entonces, ella le está dando tiempo a que él madure en esa parte para ella poder dar ese paso y decir, sí, yo me quiero meter en una relación seria contigo. Yo difiero con Somaili. Ella simplemente, él tiene todo lo que ella quiere, pero no es el hombre que ella quiere para ella. Eso es, que ella no está. Ella no está. Entonces, ahí caemos a lo que dice Eri. El tipo, el feo de ella. Que no es feo. Sí, estoy de acuerdo. El feo de ella. Con el que ella está practicando y aprovechándose. Ella está practicando con él. Y está aprovechándose de él. Yo siempre he dicho lo siguiente. Eso es verdad. Yo he tenido esta teoría de muchachitos que lo aprendí, tuve que llevarlo a mi vida y es lo siguiente. Según tú me estás narrando, caballero, el problema tuyo es que tú eres bueno. No, ahí va, ahí va a distorsionar las cosas, Dios mío. Tú eres un hombre bueno. Y más en la universidad donde tú estás experimentando. Entonces, cuando el hombre es muy bueno, la mujer toma ventaja de él. ¿Por qué? Si tú fueras un perro de la calle, que tú la dejen visto, no la invita para ningún lado. Y si la invitas en ama para tener sexo, y ella no se siente valorada por ti, y tú hubiera oficiado. Quisiera ser tu novio de una vez. Míralo ahí. Pero como tú eres un hombre que está ahí para ella, quiere salir, quiere compartir. Mira, mi amigo tiene una villa que quiere decir, ay, sí, ay, sí, ay, sí. Mira, yo estoy atrás de ti, estoy lamiendo el piso que caminas. Quisiera, no, déjame pensarlo, déjame ver. De que viene ahorita el Chucky, el de los pantalones que se le está cayendo, el que anda a paso le hable, le está pidiendo a ella la recarga. No, no, no. Se mete en amor con eso. Buena. Tampoco así. Joan, oye, escuchen. Escuchamos. Él es el otro. Él es el otro, dice. Es porque según lo que ustedes dijeron, cuando él le escribió que intentó a los primeros, ella no estaba en eso. Exacto. Y luego fue que accedió. Entonces, hay que ver si él conoce su casa, su entorno. Si no conoce su entorno, no sabe nada de su vida. Posiblemente, porque eso se da, cuando yo estaba en la UAS, las mujeres eran una cara mientras estaban ahí. ¿Es verdad? Cuando salían de ahí, eran otra cosa, claro. Dos vidas. Una vida de una mujer en la universidad y una mujer en su casa. Una mujer de doble vida. Claro. Posiblemente ella tenía a su novio cuando se metió con él. Ah, gracias. Buen punto. ¿Y tú vas a decir algo? Sí, todo lo que dijo Joan hace par de segundos minutos. Es mentira del diablo. Pero, usted, usted, mujer, igual hombre, tiene que ser, tiene que ser como es y punto. Si usted es un hombre bueno, sea un hombre bueno, con la mujer correcta. Oye, la diferencia es que al ser humano le encanta meterse con el que no debe de meterse, con el que le está dando las señales. El ser humano. Ok, el ser humano. El ser humano, sí. El ser humano. La regla ahí. Le encanta meterse con la persona que usted está viendo desde el principio que no va a funcionar, pero usted quiere darle ahí porque usted me va a soquerista. Mentira. Eso es lo que pasa. Mira qué es lo que pasa. El comentario vino de una mujer. No aplica. Espera, espera. El vino de una mujer no aplica. No aplica. Este es misógeno. Mire, mi hermano. Mire, Freco. La realidad del asunto es que cuando usted está buscando amor, a usted no lo quieren pa' amor y nadie lo va a querer pa' amor. Es verdad. Entonces, usted lo que tiene que salir, usted tiene que salir como sale con el cuchillo en la boca. Con el cuchillo en la boca. Dale a todo lo que se mueva que el que el amor en algún momento en su vida llegará. Y a recuérdese de... Bueno, oye, a recuérdese. Eso es el karma por lo que tú estás diciendo. No, es que se va así mismo. Y a recuérdese de siempre llevar su preservativo, ¿me entiendes? Claro. Porque si no te llega el amor, te puede llegar una enfermedad venería y no queremos eso. Buenas. ¿Estás pintando ella como la desgraciada? Dime, lo es. Cuéntame. Vuelvete loco. Él lo que tiene que hacer es soltarla. Soltarla. Desde que la suelta, tú vas a ver cómo ella se ve emperrada de él. Míralo ahí. Vuelvete malo. Lo que dijo Joan, que si la suelta... ¿Tú sabes por qué lo digo? ¿Tú sabes por qué lo digo? Porque yo he sido ambos hombres. Bien historia de vida. ¿Te volviste malo? No. Y así mismo fue. Y así mismo fue. Yo tenía una tipa que yo duré mucho tiempo atrás de ella. Así mismo fue. Me la puso en China. Después estábamos juntos. Duró ocho meses conmigo de relajo. Que me llamaba cuando le daba la gana. Y si yo la llamaba ya no podía. No veíamos. Así mismo. Yo me asfixié. Hasta con 10 días. ¿Tú sabes qué? Yo me voy a jaltar de esto. Y así mismo fue. Me jalté. Le di una banda de Why Me Mine. Y al mes, mi loco, ella me pidió que fuéramos novios. Váyase pa'l carajo. ¿Por qué tú crees, Somaili, que yo cuando estaba en mi época de soltero con el cuchillo y la boca yo le decía... Ellos creen que yo lo digo en coro. Le traté a esa de que hablé contigo, conecté, amanecimos hablando, todo muy chévere, funcionamos, duró tres días hablando contigo y después me desapareció. No es que yo no quiera hablar contigo. Es que ustedes no están listas para los hombres buenos. ¿Tú le hiciste esto a tu prometida? Eso es. ¿Eh? No, no, mi prometida no. Porque yo me metí en... Espérate, espérate. Te dije en mi tiempo de soltero. Pero que tú acabas de dar un consejo. Y se marchó. Oye, y se marchó. Toma la canción ahí. Y se marchó. Es una anomalía. Oye. Una anomalía. A los siete días le dije te amo. Cuando te metiste con tu prometida tenía... ¡Ay, me va a dar malo! Dijo que es una anomalía. No, no, no. A los tres días le digo te amo y tú comprometido para que no me haga el año. ¿Le hiciste eso a tú? A tú no, a tu prometida. ¿Tú le hiciste eso que él le escribe? Que dártelo en bueno y trata la mal y todo lo que le acabas de decir. ¿Le hiciste? No, no le hiciste. No le hiciste. Mi historia es un poco distinta. Sí, pero hay una vuelta rara. ¿Eh? ¿Ah? ¿Ah? Pero déjame explicar. ¿Ah? Sin... Le van a golpe. Si tú me dejes explicarte... Sí, pero lo debería ir más intenso. Sin entrar en detalles porque... Porque tú lo has hecho aquí ya. Fue una historia complicada realmente. Yo no lo hice. Yo no hice el cuento. No, no hice el cuento. Ustedes lo saben por ustedes. Ah, por no lo hagan. Pero yo no hago ese cuento casi. La realidad del asunto es que mi situación fue un poco complicada. Ahora, en el momento que me cayó... Que me cayó la... No vamos a decir sal, pero que me cayó el amor. Ajá. ¿Verdad que sí? El amor. La dicha del amor. No vamos a decir que es una sal porque no es una sal. Porque si no la gente no se enamorara. Ajá. Yo no estaba buscando eso. Ni yo tampoco. Eso llegó. Porque las cosas se dan. Llegan. Lamentablemente, Lili, y para ser claros en la vida, mientras más expectativas tú tienes de algo, peor te decepcionas cuando te da cuenta que no es lo que tú esperas. Al hombre le llega el amor. La mujer calcula el amor. Exacto. Me voy a apreciar de él. Oye, me pedí la verdad. El hombre no es el hombre. Vamos a fluir. Vamos a fluir y cayó. Dios mío. La mujer, oye, ¿cómo va? A lo mejor tú crees que son los hombres que le dicen a las mujeres. Esto padre, pero ¿por qué yo tengo que escuchar estas cosas? La mujer es el hombre fluir. Venme a decir a mí. Venme a decir a mí. No, 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 no. Pero mira, y lo peor es que hay un reguero de gente gallo loco que le creen a todo y salen a hacer esas cosas. No, no, espérate. Oye, mira, es que hay que salir a la calle. Mírame, 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 mírame. Ajá. Deja de vender esta imagen de macho alfa que no, que me llegó el amor. Mentira del diablo. No vendas mentiras. Llegó el amor. ¿Y qué digo, Lili? La verdad, la verdad, que esa mujer te enamoró, que tú, que esa mujer, que tú no la pusiste a coger lucha, que tú no la pusiste a coger lucha, ni que ella te puso a coger lucha, que las cosas fluyeron, porque cuando tú te encuentras con la persona correcta, las cosas fluyen. No digas, solo lo callo, uso preservativo, dale por allá, tráselo mal, yo creo que te va a llegar el amor. No, no te va a llegar, no te va a llegar. ¿Qué tú dijiste, Lili? El día, el día, el día. No te va a llegar el amor. Escúzame, escúzame, tú dijiste, esa mujer me enamoró, ¿verdad que sí? Y ella se enamoró, y tú le enamoraste a ella. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta, ya que tú sabes tanto de la verdad y de cuál fue la situación desde mi vida en ese momento, yo me estoy llevando de lo que me dijiste. ¿Qué yo estaba haciendo en ese momento cuando ella me enamoró? Yo sé cómo fue que empezaron. Yo estaba rezando en una iglesia, ¿verdad que sí? Yo estaba rezando y repartiendo atalaya en la calle y vaina de esas, ¿verdad que sí? ¡Mentira del diablo! Yo estaba rompiendo la calle. Pero tú a ella no la maltrataste. No la maltrataste. Es que yo nunca he fomentado el maltrato. Claro que sí, dársela en buena como lo acaba de hacer él. No, 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 tú le dices retweet. ¿Le dices retweet a eso? No, 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 espérate, el amor es un juego psicológico. El que cree que el amor caminamos por el malecón agarraditos de la mano y cayó del cielo y el espíritu... No, no, no. Claro que no. El amor es un juego psicológico. Exacto, te lo compro. Y es un juego de poder. Vamos bien, sigue. Cuando usted se pone gallo loco como este, el poder recae sobre ella. Y si una persona que tiene tendencias trujillistas va a ser un poquito despoto, un poquito tirano y no te va a hacer caso. Exacto. Cuando usted juega psicológicamente el amor, usted sabe limitarse. Es decir, todos los hombres son muy intensos cuando conocemos a una mujer nueva, cuando creemos de verdad que esa es la que yo quiero. No ponemos intenso. Cuando usted no tiene un manejo psicológico, usted se desvoca. Cuando usted tiene un manejo psicológico, usted dice para tu verdad. Usted se sabe limitar. Tengo ganas de decirle un buen día, pero tengo siete días diciéndole un buen día. Una acotación. Déjame dejar que ella me escriba hoy. Una acotación. Aquí no fomentamos el maltrato ni a la mujer, ni al hombre, ni a ningún ser vivo. Solo nos han consensuado en la cámara. Exacto, exacto. No fomentamos el maltrato, ni lo apoyamos. Mira la cámara. No fomentamos el maltrato, ni lo apoyamos. Pero, pero, solamente para dejar claro algo, date un saco de tabla hasta que te dé galleta, no es maltrato. No. Eso es cariño, eso es respeto. Consensuado. Siempre y cuando sea consensuado. Última llamada. Buenas. Desmiénteme, Lili. Cuéntame. Lili. Dígame, cuénteme. Somaili. Sí, mi amor. Jamie. Hola, mi amor. Dejen su falsedad y sean sinceras. Sinceras. Ustedes que la trata bonito, la trata bien, lo maltratan. Lo ponen de amigo. Se le suben arriba como un caballo. Y lo frenzonean. Luego de que uno dice, ok, es así, cambia el chip. Entonces, ahí las cosas citan por ustedes. Ahí sí le gusta, sí le agrada. Sean sinceras con ustedes mismos, que ustedes lo que están haciéndole daño al público. No, 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 no. Sean sinceras como los hombres. Lo que pasa es que ustedes quieren que se le dé la razón por encima de cualquier cosa y usted no, no. Te lo están diciendo los hombres. Que no, mi amor. Que hemos pasado por eso. Te lo dicen a la mujer que tiene lo que tú no tienes. Que soy mujer. Yo iba a decir algo ahí. Viste, viste, te callaste tú misma. Ella estaba en chiste, Viste, porque es que tú estabas diciendo. Al final, la recomendación para el caballero es, analiza bien cómo tú te sientes cuando ella te hace lo que te hace, cuando ella te alarga ese amor que tú tanto deseas y toma una decisión. Sé que piensa que ella es la mujer de tu vida, pero no lo es. Suelta la en banda, sigue ahí comiendo en la Universidad de Seguridad de la Católica que ahí son medio promiscuos. Sigue ahí comiendo gente y después vamos a ver si la vida te presenta porque hay un dicho que dicen por ahí, el que está para ti, está para ti. Tú no tienes que estar mendigando amor. Así que sigue adelante. Eso fue una experiencia. Como me dijeron a mí una vez, hay personas que son el camino, no el destino. Ella no es tu destino. Uy, qué profundo. Venimos con más, no te muevas, es Escultura Radio. No te mueve, no te muevas,